Buenos días, muchas gracias, Presidenta, buenos días, señorías. En primer lugar, daros las gracias por darnos la oportunidad de participar en los debates de esta comisión que considero trascendental para encontrar soluciones de consenso que nos ayuden a superar esta grave crisis que estamos viviendo. Es para mí un orgullo y una gran satisfacción poder intervenir aquí en representación del colectivo mayoritario del campo español, de los cientos de miles de hombres y mujeres que forman parte de lo que hemos dado en llamar la agricultura familiar. Ustedes saben que llevamos mucho tiempo en una situación crítica, situación muy difícil, arrastrada de años y que se resume en la falta de rentabilidad de nuestro trabajo, porque los precios que percibimos por nuestros productos no llegan a cubrir los costes de producción y así no hay sector que sobreviva. Ustedes conocen bien que en las semanas previas a la declaración del estado de alarma, las tres organizaciones agrarias que nos encontramos aquí presentes convocamos unas movilizaciones históricas en toda España bajo un lema que lo dice todo, agricultores y ganaderos al límite, que consiguió esta movilización el reconocimiento mayoritario de toda la sociedad española. La presión y la razón de esta gran movilización provocaron una rápida respuesta del Gobierno y también conseguimos un gran consenso parlamentario en la necesidad de buscar soluciones, con cambios en la ley de la cadena alimentaria y compromisos de más reformas para equilibrar el funcionamiento de los mercados. Unos primeros pasos positivos sin duda, pero todavía insuficientes. Y en ello estábamos cuando estalló la crisis. Desde el minuto cero quedó claro que la cadena agroalimentaria era una actividad esencial y dentro de ella que los agricultores y ganaderos estábamos en el origen de un sector estratégico que iba a estar sometido a una gran tensión para garantizar el abastecimiento alimentario. Creo que reconocerán conmigo que los hombres y mujeres del campo español hemos dado la talla en esta crisis que también hemos sufrido en nuestros pueblos y nuestras familias como el resto de la población. Nosotros no hemos parado, hemos seguido produciendo, recolectando, cuidando el ganado, manteniendo los ciclos naturales de cultivo y animales con la responsabilidad final de aportar lo que la sociedad espera de nosotros. Porque somos ante todo productores de alimentos para consumo directo y de materias primas para la industria de transformación. Dejando claro una vez más que sin productores no hay producto. Y ahí es donde desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos queremos poner el foco del debate, los retos y propuestas que tenemos ante nosotros en España para reconstruir nuestro país y nuestra sociedad tras la crisis del coronavirus. Hay una premisa que si era cierta antes de marzo ahora es mucho más contundente. España necesita una agricultura familiar rentable y fuerte para garantizar el abastecimiento alimentario. Y además la agricultura familiar mayoritaria del sector necesita respuestas a medidas porque no puede sobrevivir con las mismas armas que otros modelos productivos. Me refiero a aquellos que no dudarán ni un minuto en localizar su actividad hacia otros países si les resulta más rentable. Me refiero a aquellos modelos de producción que no proporcionan a la sociedad y al territorio los beneficios que aporta la agricultura familiar comprometida con el entorno en el que vive y trabaja generando empleo y vida en los pueblos. Les hemos facilitado un documento con nuestras propuestas para la reconstrucción social y económica. Son muy concretas, hasta 80 propuestas distintas con nuevas políticas, cambios legislativos, medidas fiscales, nuevas actuaciones y estrategias. Teniendo en cuenta además que en muchos casos las medidas a tomar superan el horizonte nacional porque ningún sector como el nuestro sigue estando tan condicionado por las políticas de la Unión Europea, sobre todo a través de la política agraria común. La limitación de tiempo en esta intervención me impide desgranar el detalle de todas ellas, pero sí quiero al menos describir los grandes retos a los que nos enfrentamos en torno a lo que hemos estructurado nuestras propuestas con el objetivo común de la valorización, visibilidad y reconocimiento de la agricultura familiar. En primer lugar, el reto de los mercados, los precios justos y la garantía de ingresos. Debemos aprovechar el impulso del proceso de reconstrucción nacional para cerrar definitivamente los cambios legales y culturales que necesita la cadena alimentaria en España. Hay que conseguir que se reconozca el valor de las producciones agrarias. Se paguen precios justos y se respeten las relaciones contractuales, garantizando así la rentabilidad de la agricultura familiar. Además, se debe reforzar presupuestariamente el sistema de seguros agrarios al nuevo escenario que nos impone el cambio climático. Nos enfrentamos también al reto generacional, apoyando e incentivando a los jóvenes para que se incorporen a la actividad agraria. Solo así se garantiza la supervivencia del modelo agroalimentario de España. El reto de la igualdad entre hombres y mujeres es, asimismo, igualmente decisivo. Hay que conseguir en todos los ámbitos la igualdad entre hombres y mujeres en el medio rural y en el sector agrario. Y hacen falta para ello medidas legales, económicas y sociales que refuercen el trabajo y la posesión social de las mujeres. Otro debate que es necesario saltar de las palabras a los hechos es el reto territorial y de la igualdad entre pueblos y ciudades. El despoblamiento de muchas zonas rurales todavía es irreversible si se aplican medidas adecuadas a la realidad de cada territorio. Hacen falta políticas activas e innovadoras que eviten la huida de jóvenes y mujeres y favorezcan el despoblamiento con jóvenes y familias procedentes de las ciudades. Una realidad que se ha puesto aún más de manifiesto con la crisis del coronavirus. Otro reto es el reto digital que obliga a asegurar de manera definitiva el acceso universal y de calidad a Internet y todas las herramientas de comunicación en todo el territorio con apoyo a la agricultura familiar para la adquisición e implantación de herramientas digitales aplicadas a la actividad agraria. El reto de la sostenibilidad, por su parte, se une al compromiso con la Agenda 2030, cuyas iniciativas son ahora más necesarias que nunca ante las consecuencias globales del coronavirus para toda la humanidad. Entre todos los objetivos de desarrollo sostenible destacamos también, por su trascendencia, las consecuencias del cambio climático que exigen apoyo a la adaptación de la agricultura y ganadería familiar a las consecuencias de este proceso sobre territorio y producciones y su contribución a la necesaria y urgente mitigación de los gases de efecto invernadero. Y, por último, el reto del empleo, que afecta tanto a los hombres y mujeres titulares y cotitulares de las explotaciones, cuya situación laboral es equivalente a la de los autónomos, como a las personas que trabajan de forma permanente o temporal en tareas agrícolas y ganaderas. Una realidad que también se ha puesto de manifiesto en los momentos más duros de la crisis, que coincidieron con el inicio de campaña en muchas producciones y cuya gestión eficiente también ha sido decisiva para garantizar el abastecimiento alimentario. Necesitamos, en este sentido, estabilidad y normas claras, apoyos fiscales y de legislación laboral. Y, para terminar, les animo a impulsar desde el Parlamento español todo aquello que nos lleve a reforzar en Europa el futuro de las políticas agrarias comunitarias. Estamos ahora en pleno debate presupuestario y de nuevas estrategias con fuertes impactos en nuestro trabajo. Solo les pido compromisos con el futuro de una actividad que no solo nos afecta a nosotros, los agricultores y ganaderos, como primeros interesados. Porque una agricultura familiar fuerte y rentable es la mejor garantía de futuro para el abastecimiento alimentario de toda la población. Y este gran reto no puede ser ajeno a la reconstrucción económica y social que estamos impulsando entre todos. Les deseo mucha suerte en la gran tarea que tienen por delante. Muchas gracias.